¿Qué te va a decir, corazón? ¿Ya está cerrado ahorita ahí? ¿Ahorita pasamos? ¿Ahorita pasamos y a ver qué? Ok, pues, me ha hecho creto. No, 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 no. Yo te la voy a poner. Tía, una vispa. Ey, tú allá, grábale. ¿Estoy grabando? ¡Cielo! ¡Cielo! ¡No te veo! No, ¿qué vas a querer, a ella o a mí? ¡Yo no quiero ni yo solo! ¡Ah! They look like his shirt. ¡Vamos a Walmart shirt! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¿Cómo no? Yo sé su cuarto. ¡Ah, tía! ¡Qué cabrón! ¡Ay! ¿Qué llavito? ¿Qué llavito? ¿Qué llavito? ¡Háblale, pues! ¡Deste acá ya! ¡Qué llavito! ¡Sí, tía! ¡Ay! ¡No tengo viejo! ¡No tengo viejo!